Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el suelo Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Pero es lo que más quiero Te puedes escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina su cara Se suma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tener que a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por hacer lo duro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se suma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Y con tu amor la vida me quiero besar Música 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 ¡Gracias!